Entonces, vamos a hacer la prueba de la pequeña broca diamantada que les mostré antes, ¿ok? Vale. Perfecto, perfecto. ¿Qué vas a perforar, Hugo? ¿Una cerámica? Sí, una cerámica. Esta cerámica. ¿Y eso qué sería? ¿Qué clase es? ¿Qué grado de dureza? Grado 4. Ok. ¿Crees que ahora comienzas a mostrar la perforación? ¿Si lo mantienes? Hugo, y ahí le pones agua arriba de la cerámica. Sí, ahí ven. Ahí sí. Le voy a poner agua para que no se calienta y también Rodrigo me va a ayudar un poco. Le muestro. Tenemos este tipo de piedra, que es una piedra muy abrasiva, que nos sirve, no es algo obligatorio, pero lo vendemos aparte. Esto va a servir, una vez que hemos perdido un poco de corte con la broca, lo vamos a pasar adentro y eso va a limpiar un poco toda la parte de la punta de la broca para que reviva el corte y vuelve a cortar muy bien. Bueno, entonces ahí vamos. Cuando perforamos esta broca, siempre empezar con un óngulo de 90 grados. Ok. Y luego empezamos a ponerlo así. Porque si vamos primero así, vamos a girar. Bien. Bien. Aplausos Ahí está la perforación que acabamos de hacer Impresionante Y lo más importante es cómo sale aquí Podemos ver que no se ha visto nada